Lo único democrático en España es la gripe. Los virus no piden carné ni del PP ni preguntan si estás inscrito en Podemos, si eres independentista o te excitan los reyes católicos. Y claro, es un negocio, desde que los antigripales no están en la seguridad social, hay cientos de anuncios en televisión para que los compremos. Es verdad que a perro flaco todo se le hacen pulgas. Y cuando estás peor alimentado, duermes poco, tienes preocupaciones y arrastras alguna enfermedad por culpa de la lista de espera, es más fácil que te habiten esos invisibles monstruos. La gripe es democrática, pero no hay que exagerar. Hay gente a la que nunca le ha molestado el cartel de reservado el derecho de admisión. Los de ese club no tienen problemas con Luis de Guindos en el Banco Central Europeo. Hay imbéciles, exministros, tertulianos y falsos católicos de la COPE que dicen que hay que apoyarle porque es español. Como si para estos tiburones de las finanzas internacionales les importara una higa la suerte de los españoles. ¿Hace falta recordar a rato en el Fondo Monetario Internacional? Nos vino de narices a los españoles. Si has despedido por miles en tu país, lo harás en Europa, porque tu patria es Lehman Brothers o Goldman Sachs. ¿O te crees que cuando aquí te han machacado van a Europa donde nadie les controla a respetarte? Como dicen en México, es que nos han visto la cara de pendejos. Además, colocado de Guindos, hay menos probabilidades de poner en Europa a otro español, o mejor, a otra española más decente. No preguntemos por la patria de los candidatos, sino por sus escrúpulos. ¿Qué va a hacer en el Banco Central Europeo un tiburón hambriento que viene de un partido corrupto y de una empresa corrupta que no ha hecho sino sembrar mentiras y daño? En eso el PP es como la gripe. Nadie la elige y golpea siempre a la mayoría. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.